Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Un movimiento mortal que te deja knockout Con esa curva y su cuerpo sensual No la pueden parar cuando empiece a chocar Su culo contra el piso y le mete tracón Tranquila, estás arpada en pindar No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos Solo quiere sentir rico y duro como yo le doy a mí Ahí, 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 ahí Esta baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Ahí, ahí, ahí Esta baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Desde ahí, ahí, ahí